Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a Fogarate Radio desde ahora y hasta las 7 de la noche, aquí estamos dos horas de puro entretenimiento con el favor del todopoderoso cayendo agüita, por aquí estamos para entregarles a ustedes puro amor a través de las ondas cercianas y también a través de YouTube, aquí está un servidor del todopoderoso Juan Esteban, junto al mejor equipo, Jenny Blanco, cuéntame de ti, todo bien mi amor en tiempo, ya que ya no está aquí pues yo voy a decir esa famosa frase, en tiempo de Abigail en este lunes comenzando la semana, no cualquier semana es la semana mayor, la semana santa y bebiéndome un cafecito caliente para poner las cuerdas vocales así como pibiecitas para lo que viene hoy, que esto es Fogarate señores. Señores yo no entiendo por qué razón, Jenny está malita de la gripe, Jenny tiene como que está fañosa. Lo que yo debería estar tomando es un té, ¿verdad? Un té, vamos a pedirte un té. Sí. Vamos a pedir un té, pero cosa de la vida, Jenny tiene gripe y mata lluvia también. Los dos, mata lluvia. Espérate, ¿qué tipo de correlación tú estás haciendo ahí? No sé, ¿por qué razón? Si Jenny tiene gripe, tú tienes gripe. ¿Por qué tú tienes gripe, Jenny tiene gripe? Los dos nos comunicamos por teléfono y caímos en cuenta de que teníamos gripe. A mí que fue esa llamada. Y yo le escuché, yo hablé con ella el sábado y el sábado ya tenía gripe. ¿Tú tenías gripe el sábado? Sí. Señores, pero disfruten de las próximas dos horas de la joyita malita hoy, pero sigue siendo joya. Bajo, bajo de joya, joyita. Sí, joyita, un poquito ando bajita, pero contento y feliz de compartir con todos mis compañeros el día de hoy. Señores, un día como hoy, hace muchos, muchos años, entró Jesús al templo, a pati a mesa, a vira vaina, a la galleta, como nada más, el Hijo de Dios lo podía hacer en ese entonces. Y ya ustedes saben lo que pasa el viernes, pero más importante es lo que pasó el domingo. Entonces, nada, señores, desde la semana mayor, disfruten de Fogarate Radio con nuestros hermosos compañeros. Dale. Así mismo es, y la dejé de último, porque ya tiene hoy como un mensaje que dar. Con ustedes la marca, Amelia Alcántara. Hola, hola, saludo, buenas tardes, feliz inicio de semana. Arranco la semana, señores. Miren, tú sabes que con el permiso de producción y de los jefes, por lo que voy a decir, será algo muy breve, porque no quiero hablar de más. Quiero hablar sobre algunos ataques, como siempre, a mi persona. Más que ataque, yo creo que campañita, ¿verdad? De que yo no soy buena compañera, que conmigo se puede trabajar nadie, que nadie soporta trabajar al lado mío, que no sé qué, que no sé cuánto. Miren, señores, yo no soy una santa paloma ni nunca me he pintado como una santa paloma. Siempre reflejado como yo soy, con mi personalidad, con mi carácter, pero lo que más me incomode cuando quieren poner cosas donde no la hay. Aquí están mis compañeros presentes. Pueden decir, desde el día que yo inicie en esta plataforma, en esta, traté de entrar de una manera sumisa, humilde con todos. Cuando tengo la oportunidad de estar en una entrevista o algo, siempre he resaltado las cualidades de cada uno de ellos. Yo entiendo que una persona que no es buen compañero no hace ese tipo de cosas. Yo entiendo que una persona que no es buen compañero no le dice a su compañera, qué hermosa tú estás. Como siempre, yo se le he hecho saber a mis compañeras, tanto a Jenny Blanco, como además que están aquí en esta plataforma. Qué belleza, qué bien luce. Y de hecho, cuando tienen algún tipo de evento, siempre he apostado al talento que tiene cada quien, diciéndole frente a la cámara y tanto detrás de cámara, diciéndole tú da para eso y para más, porque tú tienes la capacidad. Los videos están ahí, los videos hablan. Con esto no quiero decir que soy una santa paloma, porque no lo soy, porque ni los dedos de la mano son parejos. Eso no existe. En algún momento uno tiene que chocar. Y más cuando usted está en un programa donde se debate temas. Yo tengo mi personalidad, lo cual no voy a cambiar por nadie. Pero, quería aclarar como esa cosita, pero a final de cuentas, uno nunca termina de complacer a las personas. Lo que quieran creer, lo que quieran pensar, que sí, que yo no sé ser compañero, pues créanlo. Y créanme, que yo me sé, yo sé fingir también con los personajes, que miren como el personaje de Amelia Alcántara, de la chapeadora y de todo eso, como ustedes lo han consumido. No hagan que yo me ponga ese personaje que creo que a muchas personas le puede gustar y a otras no. Esto es lo que tengo que decir. Bueno, señores, a mí le he hablado y de verdad, de corazón te puedo decir aquí, y yo que tengo 40 días en la empresa. 40 días en la empresa. Tú eres excelente compañera. Y voy a hablar algo, y que me disculpen. Juan Están, pero tú estás haciendo buen trabajo. Sí. No, no, no. ¿Y por qué te contando los días? No, no, no. Es que yo tengo por costumbre, por costumbre hacer ese tipo de cosas. Juan Esteban, lo de la gripe de Matayubia y yo al mismo tiempo, es una simple coincidencia. Además, eso anda. Hay mucha gente con gripe. Yo se lo dije, qué relación es con esteban. Pero para que tú me entiendas, o sea, en estos días, lo puedo decir, el clima organizacional de aquí. Señores, miren, no porque usted está escuchando radio, yo lo estoy diciendo de verdad, de corazón. El clima organizacional, desde los técnicos que están, hasta quien está en la recepción esperándonos, esto es un ambiente que pocas empresas tienen. Para que usted me entienda, tú el que está hablando plumeburro, ¿por qué plumeburro? Porque recuerden que los burros no tienen pluma. Es porque no sabe el ambiente tan bonito que se respira aquí. Y cuando uno discrepa en el aire, porque son temas de opinión, que tú tienes que dar una opinión distinta al otro, eso pasó ahí en el aire, más nada. Después cuando se apagan estos micrófonos, no, mana, no, mano, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y nos aconsejamos. Yo lo que soy muy frontal, en el sentido que si yo tengo que, si siento algo, ya sea con cualquier de mis compañeros, yo se lo hago saber directamente, sea por vía WhatsApp, sea por llamadas, porque esa soy yo, y no voy a cambiar, porque esa soy yo. Y tampoco piensen, porque eso no va a pasar nunca. Mire, me voy a coger mi micrófono, mire, póngame atención, es en mi cámara, ¿verdad? Mira, para que se lo metan aquí en la cabeza. Yo no voy a cambiar, ni voy a dejar de ser como yo soy, para ponerme de que más sumísima por debajo de nadie. Yo soy Amelie, punto. Y esa es la que yo soy, como yo soy. Lo importante es saber como yo soy y punto. Lo que crean, lo de afuera para allá, son otras cosas que a mí, esto no tiene que quitarme ni siquiera ni el sueño, ni importarme tampoco. Pero yo creo como que deberían dar más otro tipo de campaña. Vayan inventándose otro tipo de cosas, no siempre las mismas. Ya hemos sobrevivido a varias. La primera campaña fue... Ya yo he sobrevivido a todas. Tiren otra vez si puedo sobrevivir. Porque la primera fue de que yo no te dejaba hablar. Después, han sido muchas campañas, así que suelta no se manda. No han sido muchas. Mira, ¿puedo agregar algo rápidamente? Dale, pimienta. Para dar fake testimonio de si Amelie es buena compañera o no, el día que yo no pude venir a mí porque se muere mi abuelo, y yo estaba en el velorio, de la primera persona, y te estoy diciendo antes que Luis, ni incluso, que me escribe para dame el pésame, para decirme lo siento mucho, es esa señora que está ahí. Amelie es una persona que no le da vergüenza resaltar la cualidad positiva que tenga en su compañero, aun ella misma no la tenga. Repito, Amelie es una persona que no le da vergüenza resaltar una cualidad positiva que tenga un compañero, aun ella no la tenga. Así es. Porque es muy fácil, cuando tú eres la más linda, decirle a otro, ay, tú sí estás lindo. Pero es difícil, cuando tú eres la menos preparada, quizás decirle a otro, mira, me encanta tu preparación, tú estás muy preparado en tal área. O dale, que tú puedes, tú puedes con eso, como lo ha hecho con Jenny. ¿Tú entiendes? Entonces, si ustedes quieren decir que este equipo está fracturado, que no está unido, que no sé cuánto, señores, pónganse a ver programa por programa, nosotros seguimos viniendo aquí haciendo un trabajo excelente, que nadie puede venir aquí a decir que no, que los números que siguen cuántos. Por arriba de 10 millones, señores, es un orgullo en este país, da 10 millones cuando agarramos y sacamos cálculos que somos 10 millones en el censo de la población. Orgánico, orgánico, originales, sin inyecciones, sin robot. Y sin granjita. Y señores, y jugando stop. Esto es Fogarate Radio. Señores, 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 me pica la mano. ¡Ve, pa, va! ¡Aleluya, gloria a Dios! Ustedes saben que hay casos y cosas que todos los días suceden. Y hablé ahorita del clima organizacional. Cuando tú te sientes bien en un sitio, eso se nota. Sí, es cierto. Eso se nota. Cuando tú te sientes bien en un sitio, se nota. Cuando tú te sientes bien, te duele un dedo y tú piensas que, concho, si yo no llego, los muchachos van hasta cojeando. Oye, dame coge para allá. O sea, cuando tú te sientes, tienes sentido de pertenencia. Claro. Eso se manifiesta. O sea, cuando tú, en el caso tuyo, Jenny, cuando tú te sientes cómoda en un sitio, conchole, tú dices, yo tengo que ir para allá porque eso me llena de energía. Sí, por ejemplo, hoy con esta gripe que yo tengo, yo dije, bueno, hay que ir, hay que ir, vamos para allá. Y hay uno como que se, aquí uno como que se diste de otros ánimos porque, al final de cuentas, uno va para la casa y lo que hace es que la cama enferma más a uno. Entonces, aquí, a pesar de tener gripe, estoy compartiendo con ustedes, se me olvida que si me duele un poquito la cabeza, que si estoy un poco congestionada. Además, aunque uno no pueda ver el público, uno lo puede sentir y lo puede percibir de una manera muy especial y de una manera muy mágica. Y saber que la gente está ahí es un sentimiento muy bonito. que nos da, que es uno de los mejores regalos que tenemos nosotros, lo que trabajamos en estos medios. Y tú sabes que algo súper chulo es que cuando tú estás, que llegas aquí, que tú comienzas como que vamos a debatir el tema. Oye, y las cosas que pasan en Fogarate, porque empezamos a hacer una vaina de una forma y de repente afloran los sentimientos. Sí. Señores. Es cierto. Amelia, que hemos vivido cosas aquí, donde afloran los sentimientos, la gente disfruta una cosa al aire, pero fuera del aire es otra vaina. Sí. Porque estamos de una vez todo esto en abrazadera. O sea, cuando tú te sientes cómoda en un sitio, ¿cómo se nota eso? Mira, tú sabes que yo siempre he dicho que uno refleja por fuera como tú te sientes por dentro. Cuando tú te sientes cómoda en un lugar, tú siempre vas a fluir de forma natural. Tu rostro siempre va a hablar por ti. Bueno, en mi caso yo tengo algo que yo no sé fingir. Mi cara habla por mí. Si hay algo que me incomoda, por más que yo intente fingir, como que mi cara me va a delatar. Además, es como la magia. Tú te sientes que todo fluye, tu sonrisa, tu aura. Yo siento que tú tienes algo igual que Jenny. Usted de lado con los ojos se le ve todo. Sí. Mis ojos, no, no, a mí. Yo de una vez. Esos ojos de amaya se ha guaito. De una vez. No tienen ni siquiera que conocerme mucho. Alguien desde que me ve, ¿quién fue que me dijo, tú estás paliado? Se te digo, yo tengo gripe. Se te nota en los ojos, se te ve. E incluso me hice una foto, unas fotos, y sí, se me notaba full en los ojos. Y cuando estoy triste se me nota. Cuando estoy feliz, eso es una cosa de loco. No, ya me molesta, se me ponen los ojos rojos, me dieron. Amelia, tiene algo, el otro día creo que fue que yo la sentí como un poquito, y yo le miraba a los ojos y digo, esos ojos tan chipiantes. El problema es mío cuando estoy borracho. Oye, no, ahora. Eso se me nota en los ojos, se me apagan. Amelia, mira, mira. Yo te voy a decir una cosa que es muy común, ¿eh? Yo no sé fluir si yo tengo algo. Aunque yo haga mi esfuerzo, se me nota. Porque es que uno aprende con el tiempo. Porque es que uno aprende. Uno aprende a tirar pa'lante cuando uno prende la cámara. A tirar pa'lante, frente a cámara, pero es difícil. Para mí, el teatro, el teatro me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho para eso. Porque, por ejemplo, a mí me han pasado situaciones, obviamente, que no vienen al caso, que la gente la sepa ahora, que yo he estado sentado, por ejemplo, aquí, aquí, al cuarto día de a tirar fogarate, yo tuve una situación familiar, y yo estaba aquí dándolo todo, porque me iba de aquí a llamar y a resolver y a la grito. Y yo cuando entré a fogarate los primeros días, bueno, ellos aquí saben, yo estaba terrible ese primer mes, pero con una situación terrible. Pero, ¿tú recuerdas, Juan Esteban, cuando estábamos en este cuento, no es así? Sí. ¿De acuerdo? Ay, sí. Él fue mi paño de lágrimas en algunas ocasiones. Señores, literalmente, yo no llegaba, estábamos ensayando, y se sentaba. Y vamos a ensayar, y ella se desahogaba. Y después decía, vamos al ensayo. Ensayábamos, y después volvíamos de nuevo a recoger la lágrima. ¿Sabes quién me ha ayudado a fortalecerme y tener, de alguna manera, un poco de control con eso, con mis emociones, y reflejarlo frente a cámara, mi amigo y ex compañero Robert Sánchez? Por mucho tiempo, yo a veces llegaba mal, pues, un ser humano que llora, igual que cualquier persona, que se siente mal, que tiene sus días, que tengo las hormonas revolteadas, que ni de mí quiero saber. Eso es normal. Y él me decía, me tiene que sacar de abajo, del contenido. Los problemas de la puerta de tu casa para adentro, de la puerta para afuera, Amelia, tú tienes que, óyeme, ponerte una coraza y dar siempre lo mejor de ti. Y él me enseñó tanto, que a veces hasta miedo siento de mí misma. Porque a veces yo llegaba aquí con situaciones, bueno, él lo sabe, lo sabe Karina, y es una cosa cuando estoy ahí en el sofá. Y cuando me senté aquí, mi amor, que me prendí en esa cámara. Llegó a Amelia. Sí. Sí. Es como su piedra filosofa en la cámara. Uno siempre tiene una persona que más o menos como que te conoce en el trabajo y te ayuda con eso. Cuando yo estaba la primera vez en el show de Luizni, antes que Luizni me votara, ¿dónde está Luizni? Está trabajando. Antes que Luizni me votara la primera vez, Fogón fue esa persona, May Feli, que te puedo decir que siempre, si me veía cabizbajo, me jalaba, me decía, mata, o mata, mira, está llegando tarde, o mata, ponte la pira, ¿qué tú tienes, papi? Vamos a hablar, qué sé o cuánto. Porque son personas que desinteresadamente, porque no le está sumando nada, ni le está aportando nada a ellos, profesionalmente, pero te ayudan porque ven algo en ti, ven potencial. ¿Tú entiendes? Sí, eso es muy lindo. Domina, tú sabes que yo toco este tema porque yo vi, hicieron una compilación este fin de semana, o sea, que la gente, nuestro equipo de redes sociales, Bicel y ese grupo, siempre están pendientes y subiendo cosas y tú ves, después que tú ves vaina y que, cuncho, pero es verdad, eso lo hicimos tal día. Sí, uno se pone, uno se goza de las cosas. Sí. Y yo vi una compilación muy linda que hicieron de Jenny, de como de todas las ocurrencias de Jenny y cerraron con media timitura a ti. ¡Yo soy una marca! O sea. La marca. Sí, la marca. Ah, por eso cuando tú iniciaste, dijiste a Melia Alcántara, la marca. Debería que te hagas eso. Eso es todo bueno. No. Ese es tu pseudónimo, la marca. Yo me quedé como, como, ¿cómo así? Entonces, tú sabes qué pasa, yo estaba viendo eso y me llegó eso a la cabeza y yo dije, Ñe, Ñe, qué feliz se ve Jenny. O sea, yo lo vi como siete veces, more, y decía, qué feliz se ve Jenny. De los momentos más especiales en los medios que yo he vivido, una gran parte las he vivido aquí relativamente para el poco tiempo que tengo en Fogarate. Muy poco comparado. Sí, exacto. Y sí, ha sido, y todos esos momentos que ha captado esa cámara han sido genuinos. Sí, sí, sí. Cien por ciento. Aquí he reído, he llorado frente a ustedes, frente al público. He tenido, he hecho confesiones, me he desinhibido, que no me he atrevido a hacer eso en muchos lugares, y todo eso ha sido desde lo más profundo de mi corazón, porque primero he sentido la comodidad y la confianza con ustedes, mis compañeros y con todos los que están aquí detrás de cámaras, y también el público primero me lo ha pedido, y luego entonces cuando se lo ha concedido ha quedado muy contento y muy satisfecho de cuando yo he podido dar la milla extra, y eso lo he decidido hacer aquí en Fogarate, y me siento muy contenta. Tú sabes que el gran parte del ADN de los programas está en la carga de los talentos, y en el ADN de Fogarate es ese sello. O sea, yo me hice a ver, el día que tú le dijiste a Luis, dije, claro, yo he mandado mi foto, yo quedé, yo traigo y sentí a los héroes. Y es verdad, porque señores, y mira, porque sentí la confianza de decirlo, porque tal vez en otro lugar no, pero sí, es verdad, hay cuestiones de malo hecho. Y dice, con cara, porque sin cara no tiene gusto. Eso depende a quién. Mira, te voy a decir una vaina, hoy yo estaba entrevistando a Leondi, y hablando con Leondi, cuando él habló, que este año cumple 25 años de trayectoria, y dije, 25, ¡el diablo! Señor, el tiempo está pasando súper rápido, y uno no se da cuenta de figuras como Jenny, figuras como Leondi, figuras que tienen mucho tiempo ya con nosotros. Espérate, que yo no tengo 25 años en el medio. No te estoy diciendo bien. Por favor. Espérate, que la pica de cierra que tiene 25 años. No te pase tampoco, no. Yo tengo en el medio... ¿La nueva soy yo? 13, 12 años, 12 años y pico. Y de eso, pero no son ininterrumpidos, o sea, no cuentan activos de 12 años, porque yo tuve 5 y medio fuera, ya ahí son 5. Y ponle 2 años de pandemia. Y 2 años de pandemia, que estuve fuera. Pero te decía, Leondi, habló de 25 años de trayectoria, y yo quedé guau, porque me acordaba de los segmentos que tú tenías con Leondi, con Ñuñeco, y ahora tú diciendo que de los mejores momentos, o momentos más humanos que tú has tenido, han sido aquí parte de ellos, en el poco tiempo que tú tienes aquí, comparado con tu trayectoria, eso dice mucho del ambiente que se siente aquí. Tú sabes que qué bueno que tú mencionas a Leondi y a Ñuñeco, que no se puede quedar que uno viene con el otro, porque también en ese segmento yo me soltaba bastante, era muy yo, muy natural, y por ahí yo creo que comenzó mi deseo de yo decir, yo puedo hacer algo más, yo puedo ser un poquito más desenvuelta, porque lo hacía, lo hacía en ese segmento, y mucha gente tal vez no lo recuerda, y mucha gente dice, no, porque ella es muy, como muy formalita y todo, señores, yo me desdoblaba muchísimo en el segmento de Ñuñeco, mucho, o sea, a la gente tal vez se le olvida, pero busquen los videos en YouTube de Ñuñeco, y ahí, señores, yo bailaba, inventábamos muchísimo. Porque para mí creo tú es real fanaticada, porque tú es fanaticada, no es la que te sigue porque tú presentas formal, es la que realmente conecta contigo por tu carácter, por tu forma. Entonces, un segundo, Piri, ¿cómo tú te sientes con que Leondi tenga 25 años de trayectoria y tú tengas 19? Viva. Yo me siento bien. Ay, esos ojos. Porque para mí para... Qué bella tú estás, Piri. Ay, estás hermosa. ¿Por qué? Ay, qué le dije. Porque me mojé un poco. Ay, yo mío. Te mojaste un poco. ¿Y si estás chumbada? No, si estás chumbada. ¿Y tú viste el motor? Yo me mojé también, yo no vine el motor, yo me mojé también. ¿El motor, Piri? No, yo no vine el motor. Llegándome. Piri, ¿quién te hizo ese maquillaje? Mi maquillista. Ay, dile que un día yo quiero que me maquille, qué bello. Te maquilla muy lindo siempre. Sí, y esos ojos que se puso ya hoy, ¿tá? Uy, ay, ay. Mi amor, ya tiene los ojos Jenny Blanco. Yo pensaba que yo venía mala hoy, venía fuerte por la lluvia. Pero mira, Piri, esa maquillista, maquilladora, te maquilla muy lindo. Tú sabes que yo me doy cuenta, cuando la Piri viene más perrita de la cuenta, porque la Piri agarra y responde con dos palabras nada más. Muy bien. No, no, no. Y hace esto, ¿dí qué? Me mojé un poco. Sí, sí. Ella tiene esas molestillas, ¿dí qué? Como si estuviera comiendo chicle viejito. Y todo. Ay, Dios mío. Jenny, en síntesis, tantas cosas bonitas que te ha pasado aquí en Fogarate y tantas cosas que en mis 40 días he vivido. Uy, si no la vamos a entender. Oye, habla. Jace, la ley de morfino. Yo cuento los días porque yo tengo esa mala costumbre. Mira, y coincide ahora con los 40 días. Más rápido que lo voten a él, me voy yo. Mira. No me chismosa. Coincide con los 40 días, las 40 noches. Las 40 noches de Jesucristo. De Jesucristo, en el desierto. Estamos en penitencia. ¿Cómo se llama esto? En el desierto. En el desierto, sí. Es verdad. Y apareció el diablo y el diablo le puso tentaciones y dice, no, te reprendo. Y la serpiente, ¿cuál sería? Y la serpiente, exacto. Sí, hay bastante, hay muchas. Entonces, dos más. Dime. No, Piri, ¿cómo se llama la serpiente? Hace así la serpiente, un sonidito. Y con la lengua, y con la lengua. ¿Por qué tú estás muriendo los hombros? Y la lengua. Ella está montando en chica de asiento. Ella está montando feo hoy. Ella está montando feo. Entonces, Jenny, en esta comodidad y en esta tranquilidad, cuando uno se siente tranquilo y cómodo, ¿tú no te mudas? No, mi amor. Ni muerta. No, no. Yo me siento bien aquí. Estoy bien aquí con mis compañeros. Estoy bien aquí en este programa. Y, señores, cuando uno está bien en un lugar, uno permanece allí. Señores, así es que se hacen las cosas. Cuando uno está bien en un sitio, uno permanece en un sitio. Y esto es a título mío, que me perdonan producción. Lo que aquí se vive, tanto al frente de las cámaras y delante de los micrófonos, como lo que vivimos detrás. Somos seres humanos, con emociones igualitos. Claro. Con altas y bajas. Pero en estas tantas altas y bajas, mis compañeras, las que tengo hoy aquí presentes, porque son de las que puedo hablar, todas se dan la mano y se ayudan. O sea, todo el que está hablando disparate, se va a quedar esperando. Porque los disparates no prosperan. Señores, pero la cosa de las shots, cuando yo no estoy aquí, pero cuando yo estoy aquí, no. ¿Tú tienes gripe? No, pero es un shot calientico. Tráemele una canelilla a la niña. Canelilla. Quita la gripe. Para que le quiten la gripe. Para comenzar. No, no, es que ella necesita ahora. Hoy es que quiere decir. Hoy necesitamos como que un shot como el que pide Bad Bunny. Sí, porque... Vamos a terminar todo. Dicen. A ti está del grupo. A ti está del grupo. Cantando el cigarrillo. A ti está del grupo. Dicen que tú sabes que yo... ¡No, Jenny! ¡Mira! ¡Yen! ¡Yen! ¡Dios mío! ¡Ay, no! Pero no te diste, more. Dime que no te diste. ¡No me diste! ¡No me diste! ¡No me diste! ¡Amelia! Ella... Y se iba a ir lado de boca. ¡Ay, yo estoy malo! Señores, ha pasado algo aquí también ahora. Jenny y Amelia en su abrazo efusivo se fueron de boca. Señores, pero las primas total, babe. Muchachos, me se me cayó todo. ¡Ay, Dios mío! Quedó ahorita... Dicen que solo... Cosas que solo pasan en Fogarate. Quedó grabado. Lo que pasa es que... Pero yo tuve el punto de no caerme. Sí. Lo que pasa es que hubo como un... No, lo que pasa es que la silla como... Tenta intenso tenerte, pero... No pudo. Mira, mira. Yo vi como que Jenny, al final, ya estaba como que entrecades y nunca deshijo Jenny, coño. Sí, eso, eso. Yo me di cuenta que hoy Jenny, Jenny, tú tienes un gran trasero. Sí, tú tienes un gran trasero. La Piri te va agarrándote el trasero. No, porque... Porque sin querer lo toqué. Sin querer. La Piri fue a parar a Jenny y lo que hizo es porque le agarró el trasero. Ah, pero ellos son guapos. Yo me acabo de dar un estrellón sin bebida. Imagínense ustedes cómo eso trago. Mira. Ah. Señores. A ti. Sí, pero... ¿Pero qué tiene más? Ay, pero... Guarda. Ya, pero eso se escuchó. Sí. Un trabajo que hizo aquí producción. Sí. Señores. Ah, pues yo no bebo. Amelia se bebió el tú. Ella es menor. Ella es mayor. Mánate aquí. ¿Cuándo hay más? ¿Cuándo hay más? No sean tacaños. He con 21 Piri que se me... No, espérense. En Estados Unidos. Amelia se lo robó el tuyo, mamá. Ah, pero tú eres muy bonita. No, es que yo... Era muy chismanita. Oh. Oye, me da la Piri que hay, pero tú eres muy bonita. Pero muy bonita. Entonces, señores, vamos a hacer el brindis del shot como... Este brindis es porque Jenny y Amelia... No, no. Vamos a hacer este brindis. Ahí, dale, Amelia, dale. Porque Jenny Blanco hoy confirmó que ella no se va de Fogaraté para todas esas personas que están apostando de que ya no vas a dejar y no vas a abandonar. Hay mucha Jenny todavía en Fogaraté. Salud. Salud. ¡Para abajo, todo el mundo! Salud, 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 salud. Espérate que yo quiero sexo. Vamos, para adentro. Eso lo disfruto. Guau, qué rico estaba ese show. Diablo, esta tiene como que un fuego que te llega al alma. Ahora sí voy a opinar con gusto. Ahora sí.